No, no, no me voy a referir mucho a este tema, pero yo pongo un ejemplo, es como si tú le pidieras un test a una mujer después de que ha dado a luz, para ver si está embarazada, es lo que están haciendo, la mujer ha dado a luz y ahora le pide un test de embarazo, no sé, no entiendo. Bueno, dígame, ¿cómo usted explicaría que yo mande a una mujer que ya ha dado a luz a que se haga un test de embarazo? Así como estamos quedando, así como estamos quedando con el caso Amparo, y otra vez pido, pido que la justicia y el gobierno se transparente, el presidente ha dicho que hasta que no se aclare no va a tomar medidas, pero nos perforamos como país, nos perforamos todos, nos hace daño a todos, porque nuestra palabra ya no es creíble, nuestra palabra está contaminada, y bueno, entonces tenemos que recuperar la confianza en la justicia y en las instituciones. Y yo, lo que declaran gente del MAS, que ya no está de acuerdo con ARCE, son cosas muy peligrosas, nos estamos empezando a enterar de cosas graves, y lo único que hacen es aumentarle, aumentarle más lío. Yo por eso no quiero referirme al tema, pero... A ver, discúlpeme, Boa perdió un gato, se hizo un lío, usted ya puede imaginarse, se perdió un gato y era un lío nacional, usted ya puede imaginarse lo otro como no se puede detectar. El ministro puede decir, no sabía, no está en capacidades... No, normalmente no, estas entidades son descentralizadas, no es cierto que el ministro lo sepa todo, pero vuelvo a decirle, se perdió un gato y hasta al ministro le preguntaron, entonces, bueno, nos haremos dos más.